bienvenidos a la luna llena a la primera lunación del año que es una luna que cierra un ciclo de seis meses bienvenidos a revincularte a la pasión a todo lo que tenga que ver con el enamoramiento es la luna llena de los vínculos y las relaciones bienvenidos amantes estelares mi tribu de gente rara a la luna llena en libra el sol está en aries la luna está en el signo opuesto se cierran seis meses si desde el equinoccio anterior donde ahí entrábamos en este déjà vu en la otra luna nueva en la luna nueva en libra donde sembrábamos qué vínculos qué relaciones quiero tener y cómo las quiero tener y en esta vamos a ver si lo hemos logrado vamos a ver por cada signo por supuesto pero también decirte que va a estar también por casas y en las casas lo que vas a tener es esta correspondencia con el área de vida que se activa gracias a esta luna que es en eje si esta luna es en eje aries libra no es una una luna que sea en una en un signo nada más se activa un eje en opuestos entonces vamos a ver cómo se manifestó en tu realidad por eso es en eje al revés que las lunas nuevas que es en un mismo signo y que está sembrando algo si la luna llena en libra que tiene como el comienzo del año cómo me va a espejar qué ven los otros de lo que yo quiero que se manifieste como mis deseos mis convicciones los vínculos los compromisos que establezco el otro que lee de eso lo ve igual que yo lo ve distinto como es por otro lado es una luna llena que viene acompañada del venus star point el cielo conjunción venus en aries en el mismo signo del sol y marte que rige aries va a estar pegadito a los nodos es decir que hay pruebas desafíos de repetir situaciones del pasado sobre todo con parejas con socios a ver cómo reacciona ahora si vas a reaccionar como siempre otra vez tres pasos para atrás como si tuvieras en el juego viste vuelve bien porque la idea es que no reacciones como siempre sino que te veas que evolucionó que entendiste de estos procesos que entendés a ver el otro dice tal cosa y yo me voy a enganchar no veo que también eso que manifiesta el otro es un tema del otro también pasa por su filtro por su perspectiva no es que no lo voy a escuchar pero tampoco me lo voy a creer no hay que se basa tu autoestima quién sos son lo que el otro ve o son lo que vos sentís ego o dependencia entonces ahí hacemos un equilibrio el otro me da una información valiosa que la voy a tomar pero también está lo que yo siento sobre todo alguien va a sentir esto alguien va a sentir estoy haciendo lo que me gusta le voy a seguir diciendo que sea lo que quiere porque tengo que depender otro que me está trayendo está bien pero que del otro y que es mío si vas a llegar a mentir para sacarte de encima del otro por ejemplo hay un todo un tema del vínculo la confianza el ego es una cuestión de dominación la definición de pareja es quien lidera quien comanda no te gusta que te lideren bueno pero ahí tiene que haber un momento que el otro también se haga lo que el otro quiere eso lo tenés en cuenta mientras que acordate que bueno justamente está el sol tiene a la luna en frente es decir el otro no te gusta lo que te muestra el otro y podés salir por tangentes no muy legales el otro que eso también se aplica también a trámites a temas de justicia donde vas a querer acelerar calmate calmate no te va a servir otra vez cinco para acordarte vos podés ir o a la casilla 10 pasos adelante 10 pasos para atrás en cambio libra que es donde la luna va a estar y tiene enfrente todo venus su regente y demás va a estar notando si sus deseos se condicen o está digamos como articular tus deseos personales con los deseos de pareja con los deseos del entorno y hay como puede haber discusiones porque también se mueve todo lo que es el habla en cuanto a por qué me decís que haga esto el otro no te dice lo que te propone lo que pasa es que vos no podés renunciar a la mirada del otro y ahí es donde vos te tenés que plantar y decir no no para yo quiero realmente que el otro me tenga en cuenta pero no necesito que haga lo que yo quiera es decir que el otro me tenga en cuenta o que haga lo que yo quiera eso es lo que tenés que resolver esta lunación trae la búsqueda de lo armonioso pero también la insatisfacción en las acciones es como que no tengo una idea y lo que hago no se corresponde con esa idea no como esa tensión ahí voy a arreglar la cárcel cuando la arreglo pero no me guste vuelvo no entonces por qué es esto porque está insatisfacción es como una espiral motiva a que haya acción y como estamos bajo un momento que se necesita mucha acción porque es el equinoccio de primavera el sol bajo el signo de aries lo que está haciendo es mostrar digamos impulsar y motivar a través de la asimetría porque libra no es la simetría o el equilibrio libre es la falta de ese que se logró en virgo y se rompe por la mirada del otro y lo quiero restablecer se les llamaba una del gusano porque tiene que ver con el deshielo cuando aparecían los gusanos por la tierra fértil es decir aparece porque la tierra está dando le llamó la aparición del gusano es que la tierra está afecte y va a darme alimento y los vínculos las relaciones se ponen a feo de piel se ponen a prueba en acciones concretas lo que hago versus lo que el otro ve lo que quiero buscar de armonía versus lo que quiero hacer esa es lo que me motiva después de esta luna vamos a tener 15 días hasta la próxima luna nueva en aries donde se enciende el fuego verdadero donde las acciones ya se plasman en hechos y resultados concretos pero esta luna es un excelente momento para cerrar para decir hasta acá mira qué lindo hasta acá lo tengo a ver es como estoy haciendo haciendo y me detengo y miro no como cuando el jugador se toma ese momento de reflexión a ver cuál va a ser la próxima movida aprovechado para eso porque si no te detenés no haces la postura del colgado si la sana boca abajo esa cambio la mirada veo las cosas distinto vas a seguir haciendo por hacer y obteniendo los mismos resultados y para el que quiere resultados tiene que cambiar la manera si entonces quiere resultados distintos tiene que cambiar la manera así que enfocarte en estos vínculos en esta búsqueda de armonía y si no en el logro sino en el hacerlo para que se logre esta lunación es especial porque es como que la humanidad reorganiza a lo que le va a dar valor de hecho cambia hasta las monedas las valoraciones los recursos lo que antes parecía imprescindible ahora no lo va a ser en los vínculos en lo económico acordate que economía es la gestión de los recursos entonces de que me alimento que es importante vamos a seguir con la moda que como nos vamos ahora a ordenar y si también en un tema de legalización si que va a ser lo que es legal o no por ejemplo cambian las normas antes estaba bien andar sin nada en la cara y ahora hay que ponerse barbijo entonces este tipo de cosas son las que se van a establecer o se empiezan a acomodar porque además el venus star point es un menú de nacimiento se cumplen nueve meses del anterior que fue en géminis cuáles son las ideas nuevas y en este en aries es bueno que se van a tomar acción se depuró todo tanto que ahora sólo van a llevarse a cabo las que quedaron que nos son útiles esto lo va a sentir también tauro tauro lo siente en como también está el venus star point en los vínculos que no quiere más las personas que no quieren más alrededor quiere establecer vínculos de otra manera quiere hablar con otra gente y está bien porque está sintiendo que hay cosas que le resultan pesadas y si hay algo que no le gusta es la incomodidad tauro el buscar nueva seguridad con nuevos vínculos en cambio escorpio lo va a sentir más que nada todo lo que es esta iluminación en enamorarse en los proyectos en hablar más es decir van a estar no que ellos se enamoren sino que los demás se enamoran más porque se abren porque se muestran van a querer profundizar pero a nivel intelectual incluso en la confianza con el otro en dar confianza y obtener confianza con todos estos aspectos lo que estamos logrando es enfocar en el verdadero propósito en el deseo y en la acción que cumple ese deseo de mi parte sin dejar que otras cosas se no antepongan como obligaciones como ahogos y por fin enfocar y decir listo yo primero para cumplir con todos ustedes tengo que ser feliz yo y esto es lo que me hace feliz cuando haga esto le cumpla a todos eso es lo que hago en el programa de coach como me abro paso en el mundo mirando a marte y aries en la carta astral en este aspecto de venus de la luna llena como salgo a la luz como me abro paso como hago el espacio para que se ejecuten mis deseos y eso se hace en un programa de tres encuentros que ya hay pocos cupos porque el 27 este arrancó así que dale vamos con ello para que puedas ver cómo vas a manifestar qué acciones vas a tomar y no esperarlo de la fuera no tenés que esperar nada de esperanza sino de acción geminis va a estar sumamente intuitivo se destapa todo aquello que sembró o lo que venus estar bueno el año pasado le despertó estas ideas pero ahora por intuición va a ser el descarte ya no como está también su regente en piscis no es tanto por bueno ya lo pensó lo medito lo razonó pero ahora lo que es lo que se presenta debe ser y allá allá vamos en cambio sagitario está más abierto más expuesto más confianzudo más de ir esos proyectos y también de permitir que otros tengan digamos va a estar como menos terco de lo habitual más creativos más expresivos es ideal para artistas en cambio leo eh perdón si bueno vamos a leo dije leo vamos a leo y después te hablo un poquito más de la luna y de cáncer que es el que rige la luna leo está en un momento donde lo pueden herir en su amor propio se pueden sentir humillado la autoestima está en juego ahora no es cuestión de hay me humillaron el otro es malo no me ve no me no 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 por qué bajaste la guardia para qué bajaste la guardia que es lo que no podés ver por sí solo necesitas la información del otro a su vez es esto de digamos llegaron a una pared no puedo ver más allá porque esto se vuelve a repetir más por eso está bueno que dejes que venga la información del otro que no te la tomes en primera persona no la personalices no intentes reaccionar o atacar al otro porque lo que te sentí vacío el otro te puede dar un indicio para poder esto transformarlo en cambio cáncer que te dije es el de la luna va a estar con muchos temores esta luna se produce en una tensión muy grande esta luna le moviliza lo que tiene que salir a manifestarse pero quiere resguardar lo que sale a la luz y no querías que se sepa pero a su vez resulta que gracias a eso que sale a la luz se pueden manifestar tus emociones y te valoran mucho más van a haber oportunidades únicas pero si por miedo las dejas pasar besito y a la bolsa capricornio en cambio es el momento formal van a tener toda esta postura de formalización de que confían de que lo hago de profesionalismo de ser las personas de confianza ser los que saben en base a todo digamos como que rinde los frutos todo lo que ha construido todo lo que han toda la experiencia sale a la luz acuario tiene que ser impecable en lo que dicen hay mucho peligro de no me entienden o que se malinterpreten y haya personas que realmente lo malinterpreten y hasta se pongan violentas o muy mal la diplomacia es esencial no ese corte sino entender que el otro le puede afectar de una manera que a vos no y tomar cartas en el asunto saber para quien son importantes que es lo que el otro le da importancia y vos no y que vos le da esa importancia y el otro no eso es algo esencial para acuario piscis si bien no son muy de rutina vas a salir más de la rutina conectarte con lo amoroso dejar atrás personas que te vinculen con estados de ánimo de enojo o de rencor vincularte con los afectos alimentarte amorosamente pero también de cambiar hábitos pero hábitos no me refiero a que comes o a que hora te levantas sino a que le decís al otro y que esperas que te responda quizás no espera que responda nada por ejemplo en el caso de virgo está mucho más ligado a lo que tenga que ver con su propia sanación que tenga que ver con el placer de ser en sí mismo de conectarse con lo que le brinda el entorno y disfrutarlo también sin esperar nada a cambio también sin ponerle barreras filtros prejuicios y poder disfrutar de eso nuevo porque además a la vez le va a brindar oportunidades pero no es que vengan directamente si no disfrutan no las vas a ver directamente no se van a presentar ahora si las disfruta puede que sí y como termino con la frase de Albert Einstein si quieres cambios no hagas siempre lo mismo nunca mejor aplicada y además diciéndote que en el aula podés ingresar al curso de astrología podés ver todos los talleres es una preparación integral sos astrólogo y vas a saber de numerología de cabalá de todo ese saber cómo se plasmó de distintas maneras y lo aprendes seguro porque al verlo de muchas miradas distintas desde la numerología, la alquimia, la cabalá y todo vas a entenarizarlo y no vas a tener que memorizar así que te espero en el aula besito y no a la bolsa bien